Buen día, buen día, un gran día hoy. Ya por el simple hecho de que estés levantada, que estés despierta, que estés parada, que estés viva, tenés miles de posibilidades ilimitadas. Ojalá que las aproveches y si podés ir incorporando este pensamiento cada día para hacer que el día cuente realmente y no que sea un día más, eso ya hace que la vida se empiece a vivir de otra manera. Hay algo que te quiero mencionar para que recuerdes. Nos puede resultar que hacer un cambio tan grande de un día para el otro es casi imposible. Tal vez algo que traemos hace mucho tiempo nos parece que no lo vamos a poder cambiar en un día, en un momento o rápido. Pero en realidad no es de un día para el otro. Todos venimos haciendo un gran trabajo, leyendo libros, escuchando personas, escuchando audios, con las situaciones que tenemos que afrontar día a día, con las cosas que la vida nos pone a prueba. Entonces en realidad no es de un día para el otro. Tal vez hay una palabra que leas, alguien que te dice algo, que te hace cambiar de perspectiva en algo. Y cuando se modifica la perspectiva, cuando cambiamos el significado que le asignamos a una palabra, a una cosa, cambia el sentido completo de todo. Y nuestra vida puede cambiar radicalmente. Hoy un audio que me gusta, unas páginas que me parece que tienen mucho para marcar. A diferencia de las otras veces, les voy a comentar algunas cosas que fui marcando yo. Esto es solo para compartirlo con ustedes, no para influenciarlo. A cada persona le va a resonar algo diferente. Y vamos a leer desde la parte de la página 95. Ahí hemos quedado en la constancia, una medicina. Y van a leer hasta la página 99. Justo donde dice en primera persona la perseverancia. Ahí frenamos, lo dejamos para el próximo día. La palabra de hoy justamente es la perseverancia. Y voy a comenzar leyendo la primera oración que dice La perseverancia también es un aprendizaje. Poco sentido tiene permanecer en un lugar, en una relación, en donde sea, si no vamos a estar realmente conectados o no nos interesa. Ahora, ¿cuántas veces permanecemos en lugares que no queremos estar? Permanecemos en temas que no queremos hacernos cargo. ¿Cuántas veces permanecemos con personas que sentimos que cumplieron una etapa? Entonces, no es simplemente permanecer, sino evaluar, sentir, si tiene sentido permanecer. Otro párrafo que marqué dice Debemos dejar de pensar el cuerpo y la mente como dos partes apartadas de nuestro ser. Lo que pensamos, lo que sentimos y la manera en que nuestro cuerpo responde como vehículo de nuestro ser se relacionan. Esa es una frase que marqué con distintos colores y le puse diferentes anotaciones. Tal vez te resuena o tal vez no. Y una última frase que quiero compartir dice que El permiso para equivocarse y la valentía para aceptar que quizás no sea el momento de continuar es lo que nos permite avanzar. Estas páginas de hoy yo creo que tienen mucho para para tener en cuenta, para hacer esas anotaciones, muchas palabras disparadoras de emociones que se pueden ir conectando con cosas que ustedes fueron viviendo. Y aparte, estamos avanzando ya hace varios días que estamos con este trabajo y todo eso en un punto se va a ir relacionando y aparecen cosas que son fuertes, profundas, como revelaciones. Hay veces que uno dice, wow, no puedo creer que sí me apareció esto. A estas páginas, léelas tranqui, volvelas a releer las veces que haga falta y anotate esta palabra, perseverancia, como una palabra fundamental para lograr lo que te propongas. Perseverancia. Pero igual de importante es perseverar en cosas que tengan sentido. en cosas que realmente a vos te interesen de corazón, que tengas esa corazonada que diga, es esto. Porque conozco muchísimas personas perseverantes, pero muchas veces están tratando de perseverar o tienen ciertas constancias en temas que no le interesan realmente, en temas que le hacen mal, en relaciones que no son las que quieren. Perseveran haciendo algo y tienen mucha constancia en algo que no es lo que quieren hacer. No las acerca a ese lugar que quieren llegar. Por eso siempre volvemos al inicio, que lo más importante es saber hacia dónde queremos ir, saber cuál es eso en donde tenemos que poner el foco. Y para lograrlo, tenemos que hacer este trabajo que estamos haciendo, que es conocernos un poco más, ir limpiando esas capas que fuimos poniéndonos, que nos están distorsionando un poco nuestra esencia. Ir sacando esas mochilas, o mejor dicho, el peso de las mochilas, esos pesos que fueron poniendo las distintas personas que tuvimos alrededor, tal vez con el mayor amor de sus vidas. Pero todas esas personas que tuvimos alrededor, desde el minuto cero, todas esas personas también cargan con sus mochilas. Y de alguna manera eso se nos traslada a la nuestra. Entonces no es algo que nuestro entorno, nuestras personas queridas, hayan hecho por hacernos mal, o porque quisieran que nuestra vida sea más compleja, o porque querían llenarnos de dudas, o porque nos querían alejar de nuestro camino. Hicieron lo que pudieron, pero eso tuvo un impacto. Entonces estamos ahora nosotros en este momento de hacernos responsables de nuestra vida. Entendiendo todo lo que sucedió, pero ahora sabiendo que tenemos que accionar nosotros. No hay otra persona que vaya a hacer el trabajo por nosotros. Les adelanto que mañana nos toca una tarea muy linda. Y antes de terminar esta pequeña charla, les quiero decir que cada uno de ustedes es responsable de hacer este desafío o no, y hacerlo a su ritmo o no. Hacer un audio, dejar pasar tres días, cinco. No necesito que me den una explicación de cuáles son las complicaciones. Esto les va a demostrar, este desafío, como cualquier otro que implique una perseverancia, constancia, compromiso, va a dejar en evidencia muchas cosas. Y eso lo va a dejar en evidencia solo para ustedes. Recuerden que siempre, siempre, siempre aparecen cosas que no es fácil priorizarnos. Es un trabajo, es una tarea, requiere de organización, requiere de poner límites, requiere de decidir qué sí y qué no, requiere cambiar una rutina que tenemos hace mucho tiempo. Y todo eso no se hace de un día para el otro. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que algo que puede ser medianamente simple o no, para algunos es muy difícil, de tomarse unos 10, 15 minutos para leer unas páginas y unos 25, 30 minutos para escribir sobre eso. O en definitiva, 45 minutos por día para conectar con lo que queremos, con lo que nos gusta. Porque cuanto más veces estemos en contacto con eso, que es nuestra esencia, nuestro ser, nuestro centro, va a ser más difícil que nos alejemos. Entonces, es como dedicarle 45 minutos por día a decir, che, ¿estoy bien o me estoy yendo de camino? Hay personas que ese chequeo lo hacen, no sé, una vez por año cuando se van de vacaciones. Entonces, es como que vos estés en un camino y levantás la cabeza a chequear por dónde estás una vez por año. Y si te empezaste a correr, en un año puede ser que estés directamente en otra provincia más o menos. Entonces, lo importante de hacer este chequeo de vivir consciente, si cada día le podés dedicar 45 minutos, ahora lo estamos haciendo con los audios y con el libro, pero después en otro momento simplemente parar, tomar un café y pensar, esto que estoy haciendo hoy, ¿es lo que quiero hacer? ¿No es lo que quiero hacer? ¿Esto me acerca a lo que yo quiero? ¿No me acerca? Esta reunión que hice hoy, ¿me sirvió o no me sirvió? Hacerme cargo de esta situación que me pidieron. ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? ¿Cómo me sentí? Cuando tenemos esa posibilidad de observar eso, que después se hace de manera automática. Hoy parecería como que, bueno, es mucho, pero después se hace de manera automática. Porque cuando apenas tomás una decisión, tu cuerpo, a medida que vivís más consciente, te dice. Y estuviste bien, estuviste mal. ¿Sabes? Si te agarra como bronquita, te agarra ira, te enojas con vos misma por haber dicho que sí, algo que no. Entonces estás más atenta. Pero eso pasa solo cuando estás viviendo de manera consciente. Si no, tomás decisiones automáticas, te sentís mal y te da bronca haberlo hecho y seguís y creés que es normal y que es así. Y que sacrificarse por otros es lo que tenés que hacer. Entonces empezar a tomar registro. Este desafío implica, puede ser más tiempo, pero con un mínimo de 45 minutos, podés darle continuidad y podés hacer un trabajo bastante profundo. Por supuesto, como todo en la vida, cuando le dediques más tiempo, va a ser más profundo, más intenso y más resultados. Pero 45 minutos es algo que podés hacer más que digno. Entonces, si realmente definiste que es algo que es muy importante para vos, porque puede ser que no hayas hecho esa primera definición y sea algo más, entonces está perfecto que no encuentres el momento, porque no es una prioridad. Pero si lo definiste como prioridad, sentiste que te está haciendo bien, sentiste que querés hacer este trabajo para vivir una vida mejor y siempre hay algo que aparece y que no tenés forma de organizarlo para dedicarle estos 45 minutos diarios, bueno, esto te está diciendo algo y no es algo que estoy diciendo yo. El libro o esta actividad te está demostrando que incluso algo que sabés que te va a hacer muy bien, que lo necesitas, que tomaste la decisión de que lo ibas a hacer, no lo estás haciendo. Y esto después va a aplicar para otras cosas, salvo que empieces a modificar las prioridades. Los días no van a tener más minutos ni más horas, el año no va a tener más días. El tiempo es el mismo para todos. Lo que sí va a cambiar es tu decisión en qué lo implementas. No se trata de tener más tiempo, no se trata de que llegue el día que nos jubilemos, no se trata de que los chicos crezcan, no se trata de que mi pareja no me necesite, no se trata de que mis padres, se trata de que vos veas de qué manera te ocupás de lo que querés ocuparte, entendiendo que vos sos la primera persona en la que te tenés que ocupar para después tener claro todo lo demás y poder hacerlo de la mejor manera, sin que te pese, sin que te enfermes, sin que lo sientas como una mochila. Hasta acá llegamos. Mañana un audio muy, muy lindo y una actividad muy linda. Recuerden, no hace falta que me expliquen nada, esto es para ustedes, lo estoy haciendo con muchísimo amor, mi única intención es realmente que alguna palabra de estas las inspire a replantearse algo, no para juzgarse, no para señalarse con el dedo, no para decir, no lo estás haciendo bien, no te podés dedicar ni cinco minutos para vos, sos un desastre, todo lo contrario. Es para observarse y redefinir prioridades. Muchas gracias y mañana otro audio que creo, estoy segura, estoy segura que les va a encantar.